La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña. El número ganador del sorteo de hoy, 14 de octubre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Malamo en el departamento del Atlántico. Nos invitamos a seguir conectados con Supergiros. por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde la caribeña quien la gana es quien la goza, feliz noche